Endesa ha finalizado la construcción de una nueva subestación en Manilva en la que ha invertido más de 5 millones de euros. La infraestructura, que cuenta con la última tecnología y está en servicio desde principios del mes de agosto, se encuentra ubicada en la zona conocida como Alcorrín, un enclave estratégico próximo al actual desarrollo de la zona. El Ayuntamiento de Manilva, insistente en la necesidad de mejorar las infraestructuras y que no se produzcan apagones que perjudiquen a la ciudadanía, recuerda constantemente a Endesa la necesidad de invertir en mejoras. La nueva subestación de Manilva cuenta con un transformador de 66 a 20 kilovoltios con una potencia de 20 megavoltio amperio y su construcción se ha llevado a cabo durante el difícil periodo de crisis sanitaria por lo que han primado aún más los estándares de seguridad y salud. Esta nueva subestación es fundamental para el desarrollo del municipio y mejorará la calidad del suministro de más de 20.000 clientes. Así lo relataba esta misma mañana el alcalde de Manilva frente a nuestros micrófonos. Uno de los objetivos siempre es seguir mejorando la infraestructura de nuestro municipio y por supuesto la infraestructura eléctrica, la compañía distribuidora en este caso Endesa tiene que cumplir con los compromisos adquiridos con nuestra población y con nuestro ayuntamiento. La puesta en marcha de esta subestación es un paso importante en cuanto a la calidad de los servicios que se presta a la ciudadanía y esperemos que mejore. Ya hemos tenido varias reuniones con ellos y siempre ellos hicieron un plan de inversiones que se iba a hacer en dos años de unos dos millones de euros pero esto es una obra de una inversión importante de infraestructura para todo el municipio que mejorará toda la red y la comunicación. Una zona tan importante como es Martagina que va a estar teniendo un desarrollo urbanístico importante pues para nosotros es fundamental que esto se ponga en marcha. Bueno, nos sentimos orgullosos y contentos en este momento pero tenemos que seguir ahondando en que los vecinos tengan las mejores calidades de suministro y en este caso los suministros eléctricos. Todo ello se une a otra serie de actuaciones muy relevantes que Endesa está llevando a cabo y que supondrán una inversión aproximada de 15 millones de euros en los próximos meses.